¡Suscríbete al canal! ¿Se ve mucho? Se supone que duró como una hora ¿Viste? ¿Cómo sonó? O sea, se hizo el... hay rayos Sí, sí, con rayos ¿Cuál es la diferencia entre un trueno y un relámpago y un rayo? No sé, la verdad No está cachado No, no, hay que seguir durmiendo 18 minutos caminando Guau, ya Lo vamos conociendo ¿O quieres tomar uno? Igual o algo, ¿no? No, 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 estamos tranquilos Camina... 18 minutos, no 32 18 Ok Porque tengo que decir, exponer a este hombre Nos dice que son 10 cuadras, pero en realidad son 20 Ya, ¿por acá? Veamos Ya, vamos a ir al... La Mea Funa Sí, la Mea Funa Vamos a ir al barrio chino Y tenemos que llegar... Nunca a la Mea Funa Bienvenido Bienvenido a mi primera Funa Bueno, reportándonos Clima caluroso, por supuesto Humedad No tanto como... Bueno, en la mañana llovió caleta Pero ahora no, como que no parece Así que bueno No sé qué tan... Se vuelve acá Así que por las nubes Eso, bueno Pues normal, igual, ciudad normalita Esto es del grano Del grano Es como una comuna Sí Sí Mira Mira Oh my god, no puedo mostrarles chicas Pero acá la gente es muy desinhibida Los hombres, ¿no? Hombre, sí, pero no andan de nuevo Sí Aquí literal Sí, es verdad Como yo hoy día No, no No, no Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.